saludo mi gente estamos en aguada con la caña en la mano vamos a ver cómo se hace el guarapo de caña como en los tiempos de antes bien esto mi gente don ángel salud cómo está que está haciendo ahí estamos preparando la caña cepillándola para pasarla por el trapiche aquí para sacar un poquito esto es la parada típica verdad en aguada que arriba tiene una tiendita también donde tenemos todas las cosas típicas de puerto rico y ahora vamos a estar viendo cómo se hace un jugo el guarapo de caña que es lo que se hace usted ok pero esta caña verdad usted la busca medio era y mi gente que tenemos la caña almacenada usted la busca medio en san germán la trae la caña aquí entonces ya la tiene y tiene que cepillar la antes vamos a ver cómo es para que la gente vea cómo es que se cepilla cómo se cepilla mira mientras que la traen prenden aquí hasta cuando se cepilla más o menos prácticamente hasta que se le saca todo lo verde verde que es lo que le da el sabor amargo al guarapo y uno que se cepilla pues entonces la pasamos al trapiche después que ya está después que la pasas ahí se queda de este color más o menos después que le quitas todo lo verde ya está red y para pasarla para el trapiche y esto y esto es un trapiche ahora así se hacía en los tiempos de antes también verdad los trapiche antes eran manuales ahora está un poquito más moderno que está con el motor y todo pero el motor es prácticamente lo mismo o sea que el mismo proceso pero ahora está mecanizado ah ok aquí vamos con el proceso ok miren esto mi gente mete la caña por allá ay Dios mío ok ok y mira va saliendo por ahí el guarapo de caña miren esto mi gente vamos a hacer el jugo el guarapo de caña mira lo mete por ahí ahora vamos a ver el lado de allá wow impresionante déjame ir por acá para ver miren esto mi gente la mete por ahí wow vamos a ver cómo sale exprimida ahí y cuántas veces te aguanta exprimir un cuántas veces tienes que pasar un la pasamos dos veces dos veces dos veces ya la segunda ya el mero jugo que tiene pero siempre te pasa dos veces ok miren esto mi gente el jugo está de allá abajo el guarapo de caña como lo hacían en los tiempos de antes pero ahora es mecanizado miren que brutal wow impresionante miren como se va llenando el sabor boricua mira, mira, mira los harapos de carne acabadito de pasar por el trapiche oye, tremendo tremendo esto aquí y usted hace esto se lo vende al público o como es que es? se lo vende a todos los públicos tiene galoncito se lo vende los galones, galones o un vaso vaso hasta galones y esto es en la parada típica arriba en la tiendita yo voy allá arriba a la parada típica a buscarme un galoncito de eso muchas gracias por recibirnos y vamos a ir a probar el guarapo ahora